Y me duele que sea cierto Acá estamos muy felices de esta invitación por parte de la Agencia Córdoba Cultura para que llevemos nuestras voces en este ciclo que se denomina Ellas giran con voz Aquí estamos con las compañeras, con las hermanas cantoras llevando la voz de las mujeres por cada rincón de Córdoba y compartiendo con toda la gente y felices de llevar juntas el canto de nuestra tierra argentina Un orgullo estar formando parte de estos conciertos que promueven el trabajo artístico de las mujeres cantantes, compositoras y músicas Vamos a andar por distintos lugares con canciones de nuestra música latinoamericana compartiendo con cantoras locales reivindicando a la mujer en nuestro mes en la lucha y en la canción ¡Viva el reloj y alma feliz! ¡Te entregaré Señor Santí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!